Gloria a Dios, Aleluya, vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en San Mateo capítulo 13, versos 53, como subtítulo dice Jesús en Nazaret, póngase de pie, Aleluya, póngase de pie por favor, Aleluya. Amén, San Mateo capítulo 13, versos 53, de pie, de pie, póngase de pie, Aleluya, algunos escuchan, levante su mano, y encontraron, levante su mano, la Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Aconteció que cuando terminó Jesús, estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros, Dios, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos, amén. Levante su mano, y justo con mi, Gloria, Gloria, Gloria a Dios, Gloria, Gloria, Gloria a Dios, Dios mío, Dios bendito, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, ten misericordia, misericordia, Dios todopoderoso, misericordia, ten piedad, Señor, utiliza, bendito Dios, mis labios, utiliza mi boca, mi lengua, Señor, ayúdame, bendito Padre, a hacer tu voluntad, Señor, ayúdame a hacer lo que te agrada, tenga misericordia, tenga piedad, Dios mío, acto al diablo, echo fuera a los demonios, echo fuera a Satanás, todo espíritu malino, pita la tiniebla, pita enfermedades, pita el problema, pita bruja y chicería, los actos, los reprendos, echo fuera, nombre de Jesús Nazaret, salga diablo, salga demonios, salga pita el malino, nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, siéntense, aleluya, y escuchen atentamente la palabra de Dios. Estamos leyendo acá, en San Mateo, capítulo 13, versos 20, o versos 53, como subtítulo dice, Jesús en Nazaret, amén, Aleluya, dice, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús, no es este hijo del carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, amén. Aleluya, el Señor Jesús era natural de una ciudad que se llama Nazaret, aleluya, y la gente que vivía a su alrededor, le conocían, entonces, cuando Jesús se ponía a predicar, aleluya, la gente se quedó maravillada, y se preguntaban unos a otros, ¿de dónde pues tiene esta sabiduría? Aleluya, y estos milagros, no, este es el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene estas, de dónde tiene este todas estas cosas? La gente se preocupaba, se preguntaban, no sabían, aleluya, ¿quién vive? Lo que en el Señor estaba era Dios, lo que Jesús tenía era la presencia del Espíritu Santo, la gente no lo sabía, lo que sabían que era carpintero, lo que sabían que su mamá se llamaba María, era hijo de José, aleluya, y decían que sus hermanos, uno era, ¿cómo se llamaba? Jacob, José, Simón y Judas, y también lo conocían a sus hermanas de Jesús, pero lo que no sabían era el poder que tenía Jesús, ¿quién vive? Cristo, y qué poder tenía Jesús, el poder de Dios, por eso que hacía milagros, señales y prodigios, acá también, gloria al Señor, esta iglesia no es una iglesia más, esta es la iglesia de Dios, y acá está el poder de Dios para sanar a los enfermos, el mismo poder que estaba en Jesús, está aquí en la iglesia, 20 costalacos, por eso que acontece milagros, ¿me entienden? Por eso que acontece milagros, si no tuviéramos el poder de Dios, no hubiera nada, fuéramos una iglesia más, en Cajamarca, y en el Perú, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, aleluya, bendito sea Dios, escuche, sigo leyendo acá, y se escandalizaban de Él, pero Jesús dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿por qué dijo así el Señor Jesús? Porque no creían, ¿por qué no creyeron? Porque le conocían, porque lo conocían, y el Señor dice, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, tenga cuidado, la incredulidad es un terrible pecado, la incredulidad te ciega a tus ojos para que no veas, te ciega el entendimiento para que no entiendas, y la incredulidad te puede llevar al infierno, ¿me está escuchando? Apocalipsis capítulo 21, versos 8, dice, los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte, segunda, amén, mira que cuando el Señor Jesús estaba en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí, se sanaron salvo unos cuantos por ahí, pero Dios quería hacer pues tremendos milagros, pero ¿por qué no pudo hacer tantos milagros? Y en otros lugares sí, dice la Biblia por la incredulidad de ellos, ¿quién vive? A su nombre, para que la persona reciba un milagro de parte de Dios, tiene que creer, tiene que tener la fe en Dios, ¿me entiende? Estás dudando, la duda es pecado, la duda es incredulidad, y la persona que está dudando no recibe nada, si usted lee la Biblia, gloria a Jesús, a muchos que dudaron, muchos que fueron incrédulos a la palabra de Dios, les cayó el juicio de ellos, ahí tenemos el ejemplo de Zacarías, aleluya, por incrédulo que se quedó, mudo, se quedó mudo, ¿me entienden? por incrédulo, se quedó mudo, aleluya, ¿quién vive? Ahí vamos a leer, vamos a San Lucas, abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, para que vea dónde lleva la incredulidad, oiga, aleluya, hay que orar al Señor, y hay que, para que Dios nos ayude a creer, ya, y seamos creyentes, ¿quién vive? San Lucas capítulo 1, bendito sea Dios, anuncio del nacimiento de Juan, San Lucas capítulo 1, verso 5, escuchen, escuchen, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, está hablando de una pareja de esposos, gloria al Señor, y el esposo era sacerdote, y cómo se llamaba ese sacerdote, Zacarías, la mujer, ¿cómo se llamaba? Elizabeth, Zacarías no era cualquier persona, era un sacerdote, aleluya, ¿quién vive? no era una persona cualquiera, no era un hombre cualquiera, era un sacerdote, que administraba en la casa de Dios, escuchen, verso 6, ambos eran justos delante de Dios, y andaba irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, qué lindo, ¿no? ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, así es el cristiano, el cristiano obedece en todo a Dios, ya, ojalá usted también que está aquí, sea igualito, sea un cristiano que obedezca, sea un cristiano que tenga temor a Dios, y guarde todos los mandamientos del Señor, y el que vive, y el que guarda los mandamientos de Dios es irreprensible, ¿entienden? el pastor así nomás no lo va a llamar la atención, ¿para qué lo va a llamar la atención? si es un cristiano obediente, aquí muchas veces yo tengo que exhortar, reprender, ¿por qué? porque no guardan la palabra de Dios, aleluya, trasgreden, entonces, ¿qué tiene que hacer el dirigente, el pastor? reprender el pecado, aleluya, y a veces tenemos que reprender duro, ¿para qué? para que los demás tengan temor a Dios, y no se corrompan, porque se corrompen, aleluya, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, a Dios, verso 7, escuche, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos ya eran, eran ya de edad avanzada, ¿qué pasaba con ellos? no tenían hijos, ¿y por qué no podía tener hijos? porque la mujer, era estéril, ¿me entienden? cuando una mujer, es estéril, no puede tener hijos, me está escuchando, ¿quién vive? Cristo, pero si usted confía en Dios, Dios puede dar a sus hijos, ¿me entienden? en Chota hay un hermano, que es profesor, su esposa también profesora, ellos no podían tener hijos, y la hermana ya tenía una edad avanzada también, y no podía tener hijos, se fue, el esposo lo llevó a una clínica, para que el doctor lo trate, le dio medicina, le dio un tratamiento, y le dijo, no te preocupes, ¿qué va a tener tus hijos? nada, aleluya, y quedaba embarazada, pero después lo abortaba, a los dos, tres meses lo abortaba, no podía sostenerlo, qué tremendo, si o no, y ya te, ya estaban perdiendo la fe, pues ya tenía, la hermana ya tenía una edad avanzada, tenía como 45 años, más o menos, aleluya, ¿quién vive? Cristo, después llegan a la iglesia, pentecostal a cosecha, los dos profesores, el hermano con su esposa, llegan, escuchan hablar de los votos de agradecimiento, han escuchado los votos, y hacen un voto, ya, el profesor hace un voto de mil soles, y la mujer hace un voto de mil quinientos, cada uno agarra su voto, Señor, concédeme tener un hijo, la mujer, y si tú me das un hijo, yo voy a dar mil quinientos para tu iglesia, una ofrenda, el profesor, Señor, si me das un hijo, yo voy a dar mil soles para tu iglesia, ambos se hicieron votos, y después la mujer quedó embarazada, nueve meses después tuvo su hijo, y no solamente uno, dos lo ha dado el Señor, y ahora deben estar jóvenes, ¿me entiendes? ¿Quién vive? Cristo. Se da cuenta, Dios hizo tremendo milagro en la vida de esa familia, Dios le dio a su hijo, porque para Dios no hay nada imposible, dos lo dio el Señor, dos hijos varones, y cuando eran muchachos, eran unos inquietos tremendos, lo hacían renegar al profesor, y el profesor decía, diácono, si yo vi sabío que así son los hijos, nunca hubiera pedido hijos al Señor, aleluya, que a mí ve, los niños son así, con los niños hay que tener paciencia, que a mí ve, o no es así, si los niños no tienes paciencia, te hacen llorar, aleluya, y entonces, este, acá dice la palabra Dios, ambos eran justos delante de Dios, andaba irreprensibles, en todos los mandamientos, y ordenarse el Señor, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad, avanzada, bendito sea Dios, versos 8, Aconteció que ejerciendo sacerías el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incenso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo, estaba fuera orando, a la hora del incenso, Aleluya, ¿quién vive? Cristo, le tocó ofrecer incenso para Dios, es que era sacerdote, Aleluya, no era cualquier sacerdote, y entonces, cuando él entra a ofrecer incenso, y el pueblo se quedó afuera, y estaban orando, porque había un lugar, donde únicamente entraba el sacerdote, era el lugar santísimo, escuche, versos 11, le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incenso, y se turbó Zacarías al verle, y se le sobrecogió temor, ¿qué le apareció? cuando está ofreciendo el incenso, ¿qué le apareció? un ángel, ¿quién vive? Cristo, ¿usted cree que hay ángeles de Dios o no? si aquí está hablando, ¿cómo no va a creer? aquí también hay ángeles acá, ¿me entienden? aquí hay miles de ángeles, pero usted no lo ve, hoy qué lindo fuera, si yo le diera una visión, ¿sí o no? aquí hay ángeles, que están con nosotros, ¿por qué le digo que aquí hay ángeles? la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor que de los que lo temen y los defiende, Dios envía a sus ángeles para cuidar a sus hijos en todo su camino, por eso el cristiano anda sin temor alguno, bendito sea Dios, ¿quién vive? Cristo, ¿y por qué no tiene temor? porque hay ángeles que nos cuidan, usted no ve, o lo que usted ve es a un hombre, un predicador, pero aquí hay ángeles conmigo, que me están cuidando, me está entendiendo, ¿quién vive? Cristo, entonces se le aparece un ángel, dice, pero el ángel le dijo Zacarías, no tengas, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Juan, ¿qué le dijo el ángel? no temas Zacarías, tu oración ha sido oída, porque él oraba, seguramente él oraba, Señor dame un hijo, Señor quiero que mi esposa me dé hijos, él oraba, y le dice el ángel, tu oración ha sido oída, usted también oré a Dios, hay algunos que no oran, ¿me entienden? cuando venimos a la casa de Dios, hay que orar, aquel sacerdote oraba, y Dios le dijo, tu oración ha sido oída, ¿quién vive? si usted no tiene hijos, y quiere tener hijos, oré a Dios, si usted está enfermo, tienes dolencia en tu cuerpo, oré a Dios, dile Señor, sáname, y Dios le va a sanar, y si usted tiene problemas en su hogar, en su familia, oré, dile Señor, soluciona mis problemas, y así como Dios escuchó a Zacarías, también Dios le va a escuchar a usted, ¿por qué? porque el Señor dice, todo aquel que pide, recibe, a todo aquel que, busca alia, y al que llama, se le abrirá, ¿me entienden? ¿quién vive? Dios, haz su nombre, Dios, entonces le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, de su nacimiento, será para gozo, para alegría, y muchos se regocijarán, de su nacimiento, así le dijo, escuchen, aleluya, verso 15, porque será grande, delante de Dios, no beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, que tremendo, no beberá vino, no beberá sidra, gloria a Jesús, será grande, delante de Dios, y será lleno, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, usted también no se emborrache, usted no beba licor, ya, no peque, para que Dios le llene, de su Espíritu Santo, la Biblia dice, que Dios da el Espíritu Santo, a los que le obedecen, me está escuchando, quien vive, y a su nombre, y Dios nos ha prometido, en estos últimos días, ungirnos con su poder, llenarnos, de su Espíritu Santo, pero para que Dios, nos bautice, con su Espíritu Santo, tenemos que guardar, su palabra, Dios no le va a dar, el Espíritu Santo, a un borracho, Dios no le va a dar, al Espíritu Santo, a uno que miente, a uno que, hace problemas, que hace injusticia, Dios no le va a dar, al Espíritu Santo, Dios le da, al Espíritu Santo, a los que le obedecen, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, esta iglesia, está ungida, con el Espíritu Santo, porque el pastor, es una persona, que vive, en el temor a Dios, una persona, que obedece a Dios, y Dios ha ungido, este ministerio, con su poder, y la gente, que quiere ser salva, debe venir, aquí a buscar a Dios, ¿me entienden? este enfermo, debe venir acá, bendito sea Dios, que vive, a su nombre, a su nombre, en el verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo, y mi mujer, es de edad avanzada, no creyó, estaba dudando, Señor, pero cómo será esto, aleluya, yo ya soy viejo, mi mujer de edad avanzada, cómo será esto, usted no se preocupe, cómo lo va a hacer Dios, usted crea, ese es el problema, de la gente, que se pregunta, ¿y cómo va a hacer? ¿y cómo lo hará? Déjalo, Dios sabrá, cómo lo hace, ¿quién vive? A su nombre, ¿me entienden? Ese es el problema, de la gente, que en vez de creer, en un Dios, que todo lo puede, se pregunta, ¿cómo será? ¿cómo lo hará? ¿cómo acontecerá? Eso no depende de nosotros, es depende de Dios, Él sabe cómo lo hace, si Él prometió algo, Él lo cumple, porque Él no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que sea, repita, lea su Biblia, números, capítulo, 23, 23, verso 19, a ver, ¿quién puede leer? Aleluya, número, capítulo 23, verso 19, si no me equivoco, a ver, ¿quién puede leer la Biblia? Cualquiera puede leer, déle el micrófono, póngase de pie, el que quiere leer, Aleluya, bendito sea Dios, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará, está escuchándonos, Aleluya, Dios no es como el hombre, el hombre promete muchas cosas, y no cumple nada, y especialmente los políticos, especialmente las autoridades, ¿sí o no? Eso hace las autoridades, gloria a Jesús, y para que la autoridad, no cometa pecado, no debe prometer nada, ¿de qué vale que prometas, y no cumples nada? gloria a Jesús, quien vive, a su nombre, pero el político, es así, ¿y por qué? porque el diablo lo engaña, usted no prometa nada, y si usted promete algo, cúmplalo, hágale prevalecer su palabra, me está escuchando, quien vive, vuestro sí sea así, y vuestro no sea, no, ya, y usted, que viene acá, sean pocas sus palabras, ya, sea pronto para oír, a veces la gente, el diablo los engaña, ¿por qué? porque a veces prometen a Dios algo, y no lo cumplen, no, no se prometen, ya, no se promete tanto, sino hay que vivir en el temor a Dios, quien vive, a su nombre, 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 ya, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada, estaba preocupado, ¿cómo será? versos 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy graviel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas, estas buenas, nuevas, Dios lo envió a su ángel, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día, en que esto se haga, por cuanto no creíste, mis palabras, las cuales se cumplirá, su tiempo, aleluya, se da cuenta, bendito sea Dios, para que sepas, que yo no estoy mintiendo, para que sepa, que estoy hablando, la verdad de parte de Dios, te vas a quedar mudo, por incrédulo, hasta que nazca el niño, bendito sea Dios, quien vive, y a su nombre, y se quedó mudo, no se quedó mudo, se quedó mudo, se quemó mudo, instantáneamente, cuando él sale, después de ofrecer, el incenso, salió, al frente del pueblo, estaba mudo, no podía hablar, se acuerdan, aquí usted no está sirviendo, a un Dios muerto, estamos sirviendo, a un Dios vivo, que él puede, hacerle hablar al mudo, y al que habla, le puede volver mudo, me está escuchando, no, él tiene poder, al pobre, para volverle rico, y al rico, para volverle, pobre, y él puede dar vida, y él puede quitar la vida, al que está muerto, el Señor puede darle, levantarle, y darle vida, y al que está vivo, puede quitarle la vida, quien vive, así es Dios, conozca, conozca, ese es Dios, él tiene el poder, para hacer lo que a él, le parezca, me entiende, quien vive, a su nombre, en el verso 22, verso 22, pero cuando salió, no los podía hablar, y comprendieron, que habían visto, una visión, en el santuario, y él les hablaba, por señas, y permaneció mutuo, pobrecito, mira lo que lo lleva, la incredulidad, tenga cuidado, usted crea la palabra, ya, no vaya a ser, que te vayas a quedar, mudo por incrédulo, quien vive, bueno, que te quedes, mudo por incrédulo, no hay problema, porque más ya mudo, puedes pedir misericordia, para, pero peor, que es que te mueras, y te vayas al infierno, ahí si ya está feo, quien vive, a su nombre, a su nombre, ya, voy al versos, aleluya, este, gloria al Señor, quien vive, y a su nombre, a su nombre, ahí vamos a, a seguir acá, voy al capítulo, uno nomás, y nomás al capítulo uno, verso 57, nacimiento, juega el bautista, escucha, cumplido, cuando, a Elizabeth, se cumplieron, el tiempo, de su alumbramiento, alumbramiento, dio a luz, un hijo, y cuando, ayeron los vecinos, y los parientes, que Dios, había engrandecido, para con ella, su misericordia, se regocijaron, con ella, es lo que le digo, la gente, que el, el pueblo, se iba a regocijar, en el, en su nacimiento, y se regocijaron, y aconteció, que al octavo día, vinieron, para circuncindar al niño, y le llamaban, con el nombre, de su padre, Zacarías, que le pusieron, el nombre, de Zacarías, el mismo nombre, de su padre, pero, pero respondiendo, su madre, dijo, no, no se llamará, así, sino, se llamará, Juan, y le dijeron, porque, no hay nadie, en tu parentela, que se llame, con ese nombre, bendito sea Dios, quien vive, a su nombre, aleluya, siempre, a veces, la gente, te quiere dar, un consejo, y el consejo, del hombre, no se recibe, hay que recibir, el consejo de Dios, ya, la gente, le decían, que se llame, Zacarías, que lleve el nombre, de su padre, su madre, dijo, no, no se llamará, Zacarías, se llamará, Juan, y la gente, y por qué, vas a poner, ese nombre, si no hay nadie, que se llame, Juan, en tu parentela, o tus parientes, aleluya, quien vive, Dios, porque no hay nadie, en tu parentela, que se llame, con ese nombre, entonces, preguntaron, por señas, a su padre, porque estaba mudo, preguntaron, por señas, como le quería llamar, y pidiendo, una tablilla, escribió, diciendo, Juan, es su nombre, y todos, maravillaron, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, agarró una tabla, como él no podía hablar, y escribió, Juan, este será su nombre, y todos se quedaron maravillados, quien vive, y a qué pasó, en ese momento, aleluya, al momento, fue abierta su boca, y suelta su lengua, y habló, bendiciendo a Dios, en ese momento, se abrió la boca, todo eso, le aconteció, por incrédulo, por dudar, aleluya, de la palabra de Dios, por dudar, del mensaje de Dios, yo siempre le digo, a la gente, de cualquier cosa, usted puede dudar, y eso es normal, ya, de cualquier cosa, usted puede dudar, eso es normal, pero no dude, de Dios, ni menos, de su palabra, ¿por qué no hay de dudar de Dios? ¿por qué Él no miente? ¿me entiende? porque Él es fiel, lo que Él dice, lo cumple, bendito sea Dios, Él es poderoso, para hacer las cosas, quien vive, del hombre, si yo también, a veces tengo duda, ¿por qué? porque el hombre es mentiroso, y el Señor dice, no te confíes en el hombre, porque el hombre es mentiroso, ¿me entienden? Bienaventurado, aquel varón, que cuya confianza, es Jehová Dios de los ejércitos, pero la gente, como no conoce, la palabra de Dios, en vez de confiar en Dios, confían en el hombre, de Dios dudan, en el hombre confían, era ahora su libro, lo que dice Jeremías, capítulo 17, ahora su libro, Jeremías capítulo 17, aleluya, quien vive, y a su nombre, Jeremías capítulo 17, ¿encontraron? ¿se dan cuenta lo lindo, lo bonito que lee la Biblia? la palabra de Dios, es para meditarla, ya, a la Biblia no se estudia, dice mi pastor, mi pastor dice, a la Biblia no se estudia, y es así, a la Biblia se medita, porque si usted lo estudia la Biblia, usted no va a entender nada, a la Biblia se medita, ¿quién vive? ¿encontraron o no? Jeremías 17, 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, maldito el varón que pone su confianza en el hombre, usted no ponga nunca su confianza en el hombre, ay hermano, pero yo confío en el pastor, no confíes en el pastor, no confíes en el diácono, ¿por qué? porque es un hombre, hay mucha gente que está engañada, ¿por qué? porque ha puesto su confianza en el cura, en el sacerdote, ¿y quién es el cura? ¿no es un hombre? Aleluya, y Dios mismo permite que le engañe, gloria a Dios que vive, a su nombre, otros ponen su confianza en las autoridades, otros ponen su confianza en los doctores, no ponga su confianza en el hombre, dice que cuando la persona pone su confianza en el hombre, se aparta de Dios, es que Dios es celoso, ya, hay gente que en vez de pedir la ayuda de Dios, le pide la ayuda al hombre, yo conozco mucha gente que en vez de pedir la ayuda a Dios, pide ayuda al hombre, ¿me entienden? el hombre limitado, de repente te puede ayudar, una o dos veces, pues no te va a ayudar, pero si usted busca a Dios, Dios te puede ayudar, a cada momento, y todos los días de tu vida, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, Dios, escuche, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada, a la persona que confía en Dios, en el hombre no le va bien, al hombre, a la mujer que pone su confianza en el hombre, no le va bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, ahí sí está bien, ahí sí está bien, bendito aquel hombre, que cuya confianza es Jehová, y cuya esperanza está en él, ¿quién vive? Dios. ¿Cuántos se están confiando en Jehová? Dios. ¿Cuántos están confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra? Digan gloria a Dios. Dios. Hay que confiar en Él, en Él hay que poner nuestra confianza, ¿me entienden? Aquella persona es bien aventurada, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su bruto. Así es el hombre que confía en Dios. Así es la iglesia que confía en Dios, nunca deja dar su bruto. Aleluya. En el año 2020, 2021, Aleluya, todas las iglesias lo cerraron, por causa de la pandemia. Aleluya. Pero nosotros con la ayuda de Dios, sigamos predicando. ¿Me entienden? Hay muchas iglesias que cerraron sus puertas, y ya no lo han abierto más. Bendito sea Dios. nosotros con la ayuda de Dios seguimos predicando, y en esos dos años donde hemos ganado más almas para Cristo. ¿Se acuerdan? Donde ha habido más fruto. Aleluya. La pandemia para nosotros, pueblo de Dios, fue una bendición. ¿Me entienden? Fue una bendición. Pero para la gente que estaba sin Dios, fue una maldición. Hay gente que hasta perdieron sus empresas, vendieron sus casas, vendieron sus carros. ¿Por qué? Porque tenían plata emprestada en el banco, en las cajas, y eso no se lo perdonaban. Tenían que pagar, estos tenían que vender lo que tienen, y se arruinaron. Y algunos ni hasta ahorita se levantan. Pero para los cristianos, no. Aquí hay un hermano que decía, cuando en el tiempo de la pandemia, se compró cuatro buses. ¿Se acuerdan? Es el año que más bendición tuvo. ¿Se dan cuenta cómo es a Dios? Dios no miente. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? El problema está que el diablo a la gente, no le deja poner su confianza en Dios. El diablo lucha para que la gente dude, de las promesas de Dios, para que la gente se vuelva incrédula. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y por eso que la gente está así como está. Vamos a Salmos, capítulo. A ver, 146. Salmos 146. Aleluya. Amado visitante, dice, Señor, ayúdame a confiar en usted. Lee la Biblia. Ya vamos a ver cómo, de qué manera la persona comienza a tener fe en Dios. Bendito sea Dios. Para tener fe en Dios, hay que leer la Biblia, ya. Para tener fe en Dios, hay que escuchar su palabra. Hay que venir a los cultos, la campaña. Escucha acá. Salmos 146, versos 1. Alaba o alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Y cantaré salmos a mi Dios, mientras viva, ya. Hay que buscar a Dios, mis amados hermanos, mientras Dios nos da vida. Me está escuchando, ¿no? Traten de venir a la iglesia, mientras Dios le da vida. Ya, traten de congregar. Y véngase temprano. Los cultos aquí iniciamos a las... Unos minutos antes de las 7, ya estamos orando, ya. ¿Me entienden? Traten de venir temprano a orar. Eso también para venir temprano a la iglesia, también uno tiene que tener fe. Gloria a Dios quien vive. A su nombre. Dice, en el verso 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Han escuchado o no? Aleluya. No te confíes en los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Las autoridades. ¿Y cuánta gente pone su confianza en la autoridad? Por eso que la autoridad llega al poder y falla, no puede hacer nada, porque la misma población lo hace pecar. ¿Me entienden? Dios permite para que la autoridad no haga nada, porque la gente ha puesto su confianza en el hombre, para mostrarle, darle un mensaje, que el hombre no puede ayudarte. La Biblia dice que el hombre es polvo de la tierra. El hombre no es nada. El hombre o todas las naciones delante de Dios somos como una gota de agua. ¿Quién vive? Cristo. Y en su nombre. Dios. Aleluya. Hay muchos pastores que han sido siervos de Dios y han fallado, ¿sabes por qué? Porque el pueblo ha puesto su confianza en él y han fallado. Dios mismo permite, ¿para qué? Para demostrarle que el hombre no es nada. Usted no ponga su confianza en el hombre, ya. Usted ponga su confianza en Dios. Dios, ¿quién vive? Cristo. Hace un hombre. Dios. Aleluya. Dice acá, No te confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perece sus pensamientos. ¿Me está escuchando o no? El hombre, por más poderoso que sea, por más fama que tenga, por más inteligente que sea, se murió y ahí se acabó todo, ahí pereció todo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. Hace rinciente, murió un hombre poderoso ¿sabe de quién estoy hablando o no? Hace unos dos meses creo que murió uno, el expresidente de Chile. ¿Cómo se llama este? Piñeda. Un hombre bien famoso, un hombre con mucho dinero, con mucha riqueza, que él es dueño de los aviones, de la aerolínea Latam. Imagínate. Esa línea Latam, esos aviones que hacen estar en toda Latinoamérica. Un hombre bien poderoso, con mucha fama, mucho dinero. En un momento después de almorzar, estaba volando en su helicóptero y Dios permitió que se caiga en un lago y ahí murió. ¿A dónde está su fama ahorita? Nada. ¿Se da cuenta? ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Muchos chilenos lamentaron su muerte, que Piñera era esto, que aquello que nos trajo mucha ayuda, pero ya se murió. Ahora ya no te puede ayudar más. En cambio, Dios sigue vivo. Pasará un año, un ciento de años, mil años, y él sigue para adelante. Por eso el Señor dice que hay que confiar en él. ¿Quién vive? Dios. Ya. Verso 5. Bienaventurado aquel que cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y que guarda verdad para siempre. Bienaventurado ¿quién? Aquel que cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Usted quién quiere que le dé la ayuda? ¿Que le ayude el hombre o le ayude Dios? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Y si el hombre te ofrece ayudarte? ¿Y si el hombre te dice que ayudo? Dígale no, no quiero tu ayuda, dígale. Yo quiero la ayuda de Dios. Hay alcaldes que han venido a ofrecer ayuda acá en la iglesia. ¿Me entienden? En una oportunidad cuando estuvimos construyendo la Casa de Dios en Samangay, el alcalde de Chota se fue a prometer ayuda al hermano que estaba encargado ahí. Gloria a Jesús, como había bastante gente que estaba trabajando, le ofreció doscientos quintales de arroz, le ofreció no sé cuántos bidones de aceite, hasta cemento, creo que le ofreció. Bendito sea Dios quien vive. Aleluya. Estaba bonito la ayuda, sí o no. Cualquiera había dicho, el diácono había recibido, nos había dado un quintalito y arroz a cada uno, ya estaba lindo. El diácono dijo, no, tu ayuda sea para otros, para la gente pobre. Aquí nosotros tenemos la ayuda de Dios, tenemos la bendición de Dios, no necesitamos, señor alcalde, su ayuda. Aleluya. Y se regresó con todo su bolquete, su arroz, porque no lo recibieron. ¿Y cuál era la idea de él? Cuando hay elecciones, ya tenía los votos comprados. Y recibían, sí o sí, tenían que ayudarlo, porque ya recibieron. ¿Quién vive? Cristo. Usted piensa, no piensa que el hombre te ayuda, porque te ama, porque tiene un corazón bueno, no. Si alguien te ayuda, él lo hace con algún motivo. Gloria a Jesús, quien vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso Dios no quiere que recibamos la ayuda del hombre. Y si usted da ayuda a alguien, pero dele sin compromiso, pues no sea hipócrita, ya. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Bienaventurado aquel que cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Dios es celoso. Si usted busca la ayuda del hombre y el hombre te ayuda, Dios ya no te da ayuda, ya no ya. Por eso es mejor recibir la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué le digo eso? En la Biblia encontramos a un rey que se llamó Asa. Él se enfermó, se hinchó los pies. Dos años llevaba enfermo, hinchado los pies. Y este hombre, en vez de pedir la ayuda a Dios, le pide la ayuda al hombre. Y Dios se molestó. Y no solamente cuando se enfermó, sino cuando vino una guerra, también él ya la pidió la ayuda al hombre. Ahora vamos a ver con la Biblia. Aleluya. El asunto, ¿dónde lo encontramos? ¿Alguien sabe? Segunda de Crónicas, capítulo 16. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Le hablo de esto para que usted aprenda a confiar en Dios, ¿ya? Hay gente a veces que viene a pedirle al pastor. Usted no le busque al pastor porque el pastor es un hombre. Algunos dicen, pastor que no he comido, pastor que tengo problemas, que el pastor estoy así, así. Aleluya. Usted está así, busque a Dios, pues. Busque al que le puede ayudar. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Ya, voy a leer acá. En el capítulo 15. O no, capítulo 16. Ya, capítulo 16. ¿Encontraron o no? Ya, vamos a ver qué pasó acá. Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el año 31, o no, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. y fortificó a Ramá para que no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Aquí hubo una guerra entre Israel y y Judá. Ya, gloria a Dios, quien vive. Asa era rey de Judá. Gloria al Señor. Israel se levanta con su rey a hacerle guerra a Judá. Gloria a Jesús, quien vive. A su nombre. Escuchen. Entonces, sacó Asa, plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del real y envió a Ben-Adad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo como hubo entre tu padre y mi padre, he aquí y yo enviado plata y oro para que vengas y deshagas y hagas, a ver, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baza, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Bendito sea Dios. Él agarra plata, saca oro de la casa de Dios y lo envía al rey al rey Gloria a Jesús, que vive al rey de Siria para que el rey de Siria venga a prestarle su ayuda, su apoyo para que hagan guerra entre los dos lo hagan guerra al rey de Israel. ¿Están entendiendo o no? Pero si este asa sabía que Dios podía ayudarlo, que de Dios en la batalla la Biblia dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Él salía muy bien que anteriormente cuando él tenía guerra Dios lo había ayudado a derrotar a sus enemigos porque no le pidió a Dios. Ahora en vez de pedirle a Dios le pide a un rey impío a un rey pagano rey de Asiria para que venga a ayudarlo y le ofrece oro le ofrece plata y si usted sigue leyendo vino lo ayudó ¿me entienden? ¿Quién vive? ¿me entienden? El rey de Israel cuando vino el rey de Asiria ¿qué cosa hizo? Salió huyendo aparentemente que le fue bien ¿sí o no? Él habrá quedado contento gracias me ayudaste mira que salió corriendo aparentemente pero Dios estaba enojado quien vive a su nombre en el verso 7 voy al verso 7 en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa rey de Judá y le dijo ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Asiria? y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército rey de Siria se ha escapado de tus manos y los etíopes y los libios no era un ejército tan numeroso con carro y mucha gente y a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová Él los entregó en tus manos porque los ojos de Jehová contemplarán toda la tierra para mostrar tu poder y favor de los que tienen corazón perfecto para con Él locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti Aleluya ¿quién vive? Dios por pedir ayuda al rey de los sirios ¿qué le dijo? locamente has hecho ¿por qué no pediste la ayuda a Dios? ya te ayudó le dijo anteriormente cuando vinieron con carros con caballos con un ejército numeroso contra ti Jehová le dice le te entregó en las manos ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? y ahora ¿por qué tuviste que pedirle ayuda a un impío antes de pedir a Dios ayuda? por esta causa le dijo Gloria a Jesús siempre te vendrá guerra y más guerra ¿quién vive? a su nombre y no sé si usted se ha dado cuenta por eso que la gente sufre está metido en un problema pide la ayuda a alguien le ayudan después viene otro problema después viene otro 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 viene o cuando se enferman está enfermo busca la ayuda del hombre le ayudan aparentemente le quitaron el dolor después resulta con otra enfermedad después se enfermó el hijo después se enfermó la familia aleluya le viene más más ¿por qué? porque no ponen su confianza en Dios quien vive a su nombre y a su nombre aleluya porque los ojos porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él locamente acecho en esto porque de aquí en adelante más habrá más guerra contra ti pobrecito ¿no? de aquí en adelante no te va a venir no te va a ir bien más guerra va a venir y este cabezón escuche lo que hizo entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolarizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo cuando alguien te aconseja y te dice que confíes en Dios no te enojes no seas como el burro no seas como el caballo este le están aconsejando que busque a Dios y en vez de humillarse en vez de decirle perdóname ora por mí para que me arrepiente corazón para que ponga mi fe mi confianza en Dios se enojó ¿qué cosa hizo con aquella persona que le estaba predicando? lo echó a la cárcel es como alguien se levantara de ahí y me echara a la cárcel aleluya ¿quién vive? a su nombre y se encolorizó gravemente al hacer esa cosa ¿qué está añadiendo? más pecado ¿me entiendes? al hacer eso está añadiendo más pecado y al añadir más pecado está añadiendo ¿qué? más mal contra su vida así son las cosas ya al añadir pecado está añadiendo más mal está cargando más mal contra él gloria a Jesús quien vive por eso que usted que está aquí no peques frénate ya no hagas lo malo para que ya no acarreas más males ya entonces lo echó a la cárcel y no solamente hizo eso sino que comenzó a hacer injusticia comenzó a maltratar al pueblo se volvió se volvió soberbio y era un siervo de Dios igualito que muchas autoridades también ahora aleluya maltratan al pueblo porque son soberbios pero ¿quién vive? a su nombre ya ya entonces después de eso ya no quedan solamente las guerras sino se enferma se da cuenta agregó otro pecado esto le vino otro mal y ahora le viene la enfermedad escuchen muerte de Asa más he aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro del rey de los reyes de Judá de Israel verso 12 en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies se enfermó de los pies por su pecado aleluya ¿quién vive? y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos estando enfermo él debía buscar a Dios Señor perdóname mira Señor estoy enfermo se me duele los pies se me hinchado los pies Señor perdóname y sáname ¿por qué no hizo eso? ¿qué le costó hacer esas cosas? pero no estaba como soberbia en vez de acordarse de Dios se fue a los médicos a los doctores voy al doctor voy al médico que me sane y para que sepa gloria a Jesús que el doctor no puede hacer nada si Dios no lo permite entonces se murió dice y durmió hasta con sus padres y murió en el año cuarenta y uno de su reinado dos años estaba enfermo y se murió pero ahí escudriñando si nosotros meditamos ¿por qué se murió? porque no buscó a Dios porque si él había buscado a Dios Dios lo sanaba porque Dios es misericordioso está bien que pecó hizo lo malo por eso que Dios lo castigó pero el Señor dice que su ira es por un momento que él no guarda enojo para siempre el Señor dice que los cielos es grande pero más grande que los cielos es su misericordia que a mí y a su nombre y a su nombre el amor de Dios es grande misericordioso y mucho más cuando uno se humilla se le pide perdón el Rey David también falló y falló muy feo gloria a Jesús y también por su pecado se enfermó pero este David él no se fue al doctor ¿sabes qué hizo él? él doblaba rodillas y derramaba sus lágrimas delante del Señor diciendo Señor es pecado Señor sáname y eso también haga usted ahí ahora su Biblia ¿en dónde? a ver quién sabe Salmos capítulo 6 al profesor responde ¿por qué? porque lee pero así deben de responder todos aleluya gloria a Jesús lean la Biblia los hermanos ya para que no sean ciegos ¿por qué no leen la Biblia? aleluya todos los días deben leer la Biblia y ahora Señor dame entendimiento para leer tu palabra a ver David también enfermo igualito que Asa el problema está que de Asa dejó a Dios David no David más enfermo ahí pidió misericordia escuche aleluya encontraron ¿encontraron o no? dice como oraba David Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu mira ¿por qué decía no me castigues? porque él sabía que la enfermedad era un castigo de parte de de Dios ¿y por qué Dios lo estaba castigando? porque estaba andando en pecado usted también de repente está enfermo puede hacer un castigo puede hacer una prueba que está pasando para que usted comience a buscar a Dios ¿cuántos están enfermos? levante su mano ¿cuántos están enfermos? levante su mano ya van a orar así como dice acá la Biblia ¿ya? ¿me entienden? igualito como David escuche Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen ¿se dan cuenta cómo se ora? así se ora pues sáname oh Jehová porque estoy enfermo ya no soporto mis huesos se estremecen aleluya mi alma también está muy turbada y tú Jehová ¿hasta cuándo? vuélvete oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol quien te alabará aleluya Señor decía si tú me matas me quitas la vida dice en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol quien te alabará aleluya ¿quién vive? el muerto ya no puede alabar a Dios el muerto ya no puede servir a Dios por eso dice David en la muerte ya no hay memoria me quitas la vida Señor ya no me voy a acordar de ti ya no voy a poder orar y en el Seol quien va a alabar tu nombre Señor en otra palabra le decía Señor sáname que yo quiero servirte yo quiero cantar tus alabanzas yo quiero adorarte que a mí ve porque el vivo es el que hace esas cosas el muerto ya no ya el muerto se va al cementerio diácono y su alma bien se fue para arriba y está en el seno de Abraham descansando o el diablo se lo llevó y está quemándose abajo en el infierno hay dos lugares para el alma hombre y mujer que muere en pecado su alma se va al infierno la persona que buscó a Dios en vida arregló su vida murió su alma se va a la vida eterna quien vive pero de muerte ya no se puede hacer nada gloria a Jesús a ver verso 6 me he consumido a fuerza de mi gemir todas las noches inundo del llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores han escuchado no medite acá todas las noches inundo de llanto mi lecho todas las noches él se ponía a orar sobre su cama y derramaba sus lágrimas haga eso usted también amado visitante ore a Dios me entienden si tiene frío más en sobre su cama póngase a orar lo que Dios quiere es que oremos que a mí ve a su nombre bueno hubiera sido que hubiera orado una vez y si hubiera sanado se o no no él oraba no sé cuánto tiempo estaba ore ore y mira que no perdía la fe seguramente decía no me son hoy día mañana me sanaré y si no me sana el día de mañana cualquier momento me va a sanar pero yo siempre esperaré en él eso es confiar en él no es que ya no me sano una vez dos veces me oraron no me sané mejor me desanimo me voy a otro lado incrédulo y perverso el que confía en Dios no echa para atrás el que pone la mano en el arado no vuelva a mirar atrás cuantos han agarrado y un te levante su mano y con una mano se pone sobre el arado y con la otra mano que agarras la garrucha ya y vas mirando hacia adelante o atrás ah seguro y por qué no miran atrás porque no vale de nada mirar atrás trabaja para adelante usted va para adelante usted tiene que mirar para adelante igualito el cristiano el que pone los ojos en Jesús no mire a otro lado quien vive a su nombre pero el diablo lucha ya se acuerda lo que cuando Jesús estaba andando sobre el mar o no a medianoche Jesús estaba andando sobre el mar y los discípulos estaban en una barca y los discípulos se regresan a mirar y ven un hombre caminando sobre el mar y alguien dijo no un fantasma y tuvieron miedo y Jesús le dijo no no soy fantasma soy Jesús y Pedro dijo Señor si tú eres Jesús ordena también que yo quiero caminar sobre las aguas y Jesús le dijo no hay problema ven ven Pedro y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua imagínate caminaba caminaba y no se hundían que lindo si o no ese Pedrito yo creo que maravillado gozoso de oreja a oreja claro caminar sobre el agua mira como camino pero él era mirando a Jesús Jesús venía de allá para acá y él mirando de aquí para allá iba a encontrarse Jesús venía caminando de allá para acá y él caminando de aquí para allá para encontrarse y el diablo no estaba contento el diablo por un lado levanta una tempestad que se haría el diablo ahorita lo asusta a este Pedro a ver si sigue caminando y él deja de mirar a Jesús saca la mirada de Jesús y mira la tempestad que venía cuando hace eso deja de mirar a Jesús Pedro resultó hundido en el mar el agua por el cuello que hizo Pedro Jesús sálvame me ahogo pero para que sacas la mirada de Jesús ah pero por acá que estaba que sonaba por acá había una tempestad déjalo que el diablo haga lo que quiere pero yo sigo mirando a Jesús que a mí ve yo estoy predicando acá todos están mirando aquí delante si o no ve que tal fuera una explosión por atrás toditos dejan de mirar aquí delante y miran para atrás al diablo y al diablo no se mira al diablo no se mira mis ojos están en Jesús mas el diablo explosione reviente que haga yo no lo miro para que mirarle al diablo gloria a Jesús que a mí ve yo he visto a veces en la ciudad hay por ahí que están que se pelean y la gente dejan de caminar por mirar a los que se pelean para que vas a mirar a dos endemoniados que están por ahí y por irte a mirar hasta te puede caer de ti también si o no no yo sigo mi camino tranquilo ah pero diácono mire que se pelean para un ratito párate si quieres no yo sigo mi camino no hay que ver nada de eso que a mí ve a su nombre aleluya para que mirarle al diablo ya esto es lo que le pasó a Pedro lo bueno de Pedro cuando el agua ya le entraba a la nariz aleluya se iba a ahogar levantó la mano señor Jesús sálvame y Jesús lo agarró de la mano y lo sacó arriba hombre de poca fe porque dudaste quien lo hizo dudar el diablo la tempestad si estaba caminando tranquilo se da cuenta hay hermanos también que están caminando tranquilito en los caminos de Dios pero el diablo lo saca después terminan pecando los hermanos anden pensando en Dios entonces acá estaba David David oraba no sé cuántos días oraría cuántos días tendría que esperar con paciencia hasta que Dios tenga misericordia por eso dice todas las noches oro a ti señor inundo mi cama con mi lágrima y tu señor hasta cuando cuando me vas a sanar aleluya pero si yo lo sanó en salmos capítulo 30 habrá su biblia a ver si se sanó no se sanó salmos capítulo 30 aleluya encontraron versos uno en adelante te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado aquí está contento alegría aleluya dice y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste me sanaste Señor se sanó pero no fue fácil es que las cosas de Dios no es fácil ya las cosas uno las cosas de Dios uno tiene que esforzarse y ser valientes soportar venga lo que venga ya que a mí ve a su nombre oiga y meditando yo siempre conversando con los hermanos y no solamente las cosas de Dios para todo hay que ser valientes ¿me entiendes? porque el diablo va a luchar un joven se casa aleluya va a venir pruebas va a venir pruebas ¿me entiendes? entonces si ese joven es valiente lo soporta y saca su hogar adelante pero si es cobarde le va a decir a la mujer hasta acá no más ya no podemos y cada uno por su lado va a empezar a formar su empresa el diablo va a luchar es que estás recién comenzando el diablo te va a atacar por un lado y por otro lado y si eres cobarde no, no, no dice no, no puedo y lo arruinaste todo pero si eres valiente esperas en Dios con paciencia bueno en esta vez me tocó perder en la otra me puede ir bien y te va a ir bien y te va a ir bien quien vive a su nombre a su nombre el diablo lucha lucha los que tienen la victoria es aquellos que esperan con paciencia y perseveran por eso la palabra yo dice en hebreos nosotros no somos de los que retroceden sino los que tienen fe para perseveración del alma y todo trabajo cuando comienzas así es en el evangelio es igualito muchos vienen acá pero después ya no vienen porque el diablo les les zarandea aleluya y no debes dejar zarandearte al diablo debes agarrarle a golpes por ejemplo si usted compra un carro ya una camioneta nuevecita de repente por primera vez que va a pasar con la carro te vas a chocar cualquier cosa va a pasar hasta que lo adomines ¿me entiendes? y hay algunos hasta que se pueden enrolar hasta se pueden perder la vida pero si usted ve algo que le pasó no voy a tener cuidado acá pero de todas maneras te va a pasar algo y si usted soporta y ahí comienza la victoria y ahí comienza la victoria ¿quién vive? a su nombre aleluya bendito sea Dios y entonces David David fue un hombre pues que aleluya confiaba en Dios ahí vamos a ver otro vamos a ver otro acá a donde Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 aleluya en el verso 17 Santiago 5 17 escuchen Elías Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras está hablando de Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto aquí está dando un ejemplo haciendo recordar de Elías Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras porque dice así porque era un hombre con errores el hombre nadie es perfecto por más consagrado que sea el hombre tiene errores Elías era un gran profeta un gran siervo a Dios pero tuvo sus errores quien vive a su nombre por eso que Dios dice no te confíes en el hombre pero ese hombre con errores oraba a Dios para que no llueva y no llovía oro para que no llueva y no llovió tres años y medio aleluya quien vive a su nombre cumplió los tres años y medio tenía que orar para que vuelva a llover para que para que no llueva fue una cosa fácil oro un momentito y no llovió ahora para que llueva ya no fue igual ¿cuántas veces tuvo que orar Elías para que llueva? siete veces si él había sido un hombre que se desanima que no había conocido a Dios había orado una vez dos veces había dicho no ya no llueve Dios no me escucha ya no llueve y se va desanimado no él oraba una vez le dijo a su criado anda mira el mar no veo nada oró otra vez anda vuelve otra vez a mirar no hay nada y así oró tercera cuarta quinta sexta vez a ver ¿qué ves? nada no veo nada oró la séptima vez el criado dijo ahora si veo una pequeña nube al tamaño de la palma de la mano que sale del mar y Elías dijo Jehová me respondió anda dile acá que usa su carro y vaya porque una fuerte lluvia viene y comenzó a llover se da cuenta mira amado hermano hermana y amados visitantes a veces que la bendición de Dios viene rapidito y a veces que demora a veces que demora ya pero sabes cuál es la bendición rapidito que viene es una bendición pequeña ¿me entiendes? un milagro pequeño rapidito acontece pero un milagro grande no así no viene no más no viene aleluya ¿quién vive? y a su nombre y usted quiere recibir una bendición pequeña o una bendición grande grande por ejemplo usted pide algo pequeño hace un voto de 10 soles ese rapidito te viene pero pídete algo grande hace un voto de 50 mil 100 mil a veces viene rápido no eso no viene rápido ya yo una vez hice mi voto ya hice mi voto sabes cuántos años pasó para que venga la respuesta seis años a los seis años que me hice mi voto llegó la bendición que tremendo si o no cosa que mi voto era viejito siempre lo agarraba señor estoy haciendo mi voto acuérdate señor respóndeme a los seis años se cumplió pero hay votos que he hecho inmediatamente se cumplió aleluya el criado de Abraham ni terminaba de orar la respuesta ya vino ya se acuerdan o no se acuerdan ¿quién vive? el criado de Abraham estaba doblando orando en un pozo de agua ni terminaba de orar dice la palabra estaba todavía en su boca y ya la bendición ya le vino ya ¿quién vive? pero en el caso de Elías no allí tuvo que orar mucho en el caso de David tuvo que orar orar con paciencia ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? y ahora en el caso de Elías y de David ¿por qué demoró? porque ya ellos conocían ¿me entienden? al que más le responde más rapidito es al visitante ¿para qué? porque Dios sabe porque es visitante para que no se desanime inmediatamente hace el milagro para consolarlo en cambio el otro no ya conoce ¿quién vive? ¿quién vive? y a su nombre y a su nombre aleluya y para que para terminar para que le aumente más su fe primera de Juan 5 14 y por acá ya terminamos primera de Juan 5 14 ¿encontraron o no? ¿están escuchando? 5 14 ¿qué dice? y esta es la confianza que tenemos en Él y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye lo repito esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y la voluntad de Dios es que estemos enfermos o estemos sanos sanos y la voluntad del diablo ¿cuál será? que estemos sanos o estemos enfermos el diablo quiere que estemos enfermos el diablo ¿qué quedará? que tengamos bendición o estamos en la miseria el diablo quiere que estemos en la miseria para que usted robe dilinca por ahí aleluya en cambio Dios quiere que nosotros tengamos la bendición y tengamos vida y vida en abundancia ¿quién vive? a su nombre y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho por eso yo siempre a la gente le digo oren ya y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidemos porque Él oye pues Dios es un Dios que escucha dice y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho que algunas van a venir rapidito y otras van a tardar un poquito pero de que viene viene la bendición ¿quién vive? pero Jesús en Nazaret no pudo hacer tantos milagros por la incredulidad de ellos dice la Biblia o sea que Dios hace maravillas con gente que cree con gente que cree no crees no hay nada así el mismo Señor Jesús esté predicando acá nada no vas a recibir nada Dios hace maravillas con gente que cree el Señor le dijo a Marta no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios mira Jesús estaba en persona delante de Marta pero para que Dios lo resucite a Lázaro no lo resucitó por resucitarla le pidió a Marta que crea ¿me entienden? si Él era Jesús ¿por qué no lo agarró y lo levantó sin preguntarle nada a Marta? pero no Dios no es así Dios hace milagro con una persona que cree y Jesús le dijo Marta no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios entonces ahí Marta pidió misericordia dijo Señor si creo y entonces Señor le dijo Lázaro ven fuera y se levantó Lázaro ¿me entienden? cuando un padre de familia llevó a su muchacho que estaba endemoniado Jesús le dijo ¿cuánto tiempo hace que ese muchacho esté enfermo? y Él dijo desde niño a veces se cae en el agua a veces se cae en el fuego y bota espumarajos por la boca desde niño Señor y Jesús le preguntó al padre de familia ¿y crees que puedo sanarlo? ¿y crees que puedo sanarlo? ¿qué dijo? si creo ayúdame ahí mi incredulidad dijo si creo dijo pero para más estar más seguro por si acaso esté dudando por ahí un poquito Señor ayúdame ¿quién vive? inteligente ¿sí o no? también la Biblia nos habla de dos ciegos que le clamaban Señor Jesús te misericó nosotros y Jesús le dijo a sus discípulos vaya tráigalo y se fueron lo trajeron le dijeron tengan ánimo el maestro se los llama y cuando llegaron a Jesús Jesús le preguntó ¿y qué crees que os haga? ellos dijeron que sea abierto nuestros ojos ¿y creen que yo puedo hacerlo? ¿y creen que yo puedo abrir tus ojos? si ellos habían dicho no se habían quedado ciegos para toda su vida pero ellos dijeron sí Señor y se le abrió sus ojos ¿se da cuenta que a mí ve los incrédulos no ven nada un incrédulo por incrédulo murió cuando Eliseo le dijo mañana a estas horas va a haber trigo harina de trigo y harina se va en abundancia y aquel príncipe se rió dijo salvo que Dios abra la ventana de los cielos será esto burlativo y Eliseo le dijo mañana tú mismo lo verás con tus ojos pero no lo vas a comer por incrédulo te vas a morir y fue así se murió se da cuenta mira donde lleva la incredulidad por este no sea incrédulo sea creyente ya crea que Jesús es el Hijo de Dios acepte a Cristo como su Salvador y prepárese para que se bauticen pues hay gente no quiere bautizarse porque no están creyendo incrédulos también me entienden el creyente se bautiza sabes que el creyente se bautiza ¿por qué? porque acá dice la Biblia el que creyera y fuera bautizado será salvo así dice me entienden no va a haber bautismo el 22 de septiembre estamos haciendo las invitaciones por la radio y usted que no visita también debe de creer y debe bautizarse usted dirá diácono pero yo sí creo si crees de labios el que cree se mueve el que cree actúa que a mí ve y a su nombre el que cree se bautiza para ser salvo Dios lo bendiga un fuerte aplauso contento para Jesús gloria gloria a Dios gracias bendito Dios gracias Señor gracias Jesús nos ponemos de pie póngase de pie de pie aleluya bendito sea Señor levante su mano levante su mano vamos a orar aleluya diácono gringo diácono guilde que estás haciendo por ahí escucha acá pastor ya habló hay que tener bastante cuidado aleluya estás por ahí con las hermanas que se ríen un diácono no debe estar así aleluya en vez de estar escuchando a Cata por ahí con las hermanas por ahí que hará y a veces la gente le beso y piensa mal le hacen pecar me entienden en Chiclay cuantas quejas han dado al pastor cuantas quejas han escuchado no lo escuchan al pastor no lo escuchan aleluya yo lo escucho al pastor ya para que ya intentar hacerlo me corrijo que han vivido y a su nombre aleluya y a veces me han acusado y a veces acusan porque hay de que acusar me entienden tranquilo claro que todo tiene su tiempo hay momentos para reír hay momentos pero aquí estamos en la casa del Señor porque no es para estar riendo aquí es para estar andando con seriedad gloria a Jesús levante su mano arriba levante su mano levante su mano Dios junto conmigo gloria, gloria, gloria gloria a Dios bendito Dios ten misericordia tenga piedad Señor tenga compasión Dios mío ayuda bendito Padre ayuda, ayuda ayuda Señor a hacer tu voluntad gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya Señor mi Dios ten misericordia ayúdame Dios mío perdona mis pecados oro por los hermanos oro por tu pueblo sálvalo Señor sálvalo salva Dios mío los hermanos salva la iglesia salva los hermanos nombre de Jesús gloria a Dios 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Dios acto aliado lecho fuera del demonio salga sataná salga a Cristo maligno salga de Dios en el nombre de Jesús gracias Señor amén entendieron alguna cosita entendieron algo o no aleluya para recibir la bendición de Dios que cosa hay que tener fe fe ah pero me olvidé de leerle algo dice la Biblia que la fe viene por lo oír y oír la palabra de Dios hay gente que no tiene fe porque no nunca lee la Biblia no tienen fe porque no vienen a la iglesia si usted lee la Biblia ahí va a ir comenzando a crecer su fe cada vez que lee la Biblia cada vez que escucha la palabra Dios va a tener más fe más fe más fe ¿me entienden? ¿quién vive? Cristo a su nombre Dios Josué tenía guerra gloria a Dios con los filisteos o con quien era la guerra aleluya y ya ya se iba atardeciendo y él para que para terminarlo de matarlo a todos enemigos ya no le alcanzaba el día entonces aquel hombre miró al cielo y dijo sol detente y el sol se detuvo y por qué miró al cielo y dijo sol detente porque tuvo fe que no se mueva el sol y dice la Biblia por primera vez Dios obedeció a la palabra de un hombre y el sol se quedó quietito sin movimiento y quietito por el espacio de otro día o sea que quiere decir que ese día duró dos días cuando ya determinó de matar a su enemigo rincien el sol se movió otra vez a girar que tremendo si uno y a su nombre pero cuando usted lee la Biblia cuando el pueblo de Israel no tuvieron que comer Dios les dio maná del cielo y eso nos puede aumentar la fe en de mí a usted que cuando no hay no hay que comer Dios nos puede enviar la comida del cielo usted cree no cree claro cuando no hubo agua de donde Dios los dio agua de la roca imagínate o sea que el que confía en Dios no tiene no va a tener necesidad de nada cuando Elías se acostó y dijo Señor quítame la vida para qué morir dijo para qué vivir dijo estaba de hambre cansado y rogaba que le quite la vida y después se quedó dormido y Dios envió a su ángel Elías levántate come y toma tu agua le llevó comida y una jarra de agua imagínate el ángel de Dios se da cuenta ¿quién vive? se mueren de hambre los ignorantes que no conocen a Dios por no buscar a Dios después comió muy bien y se quedó vuelta dormido en la tarde ya llegó vuelta el ángel con otro poco de comida y otro poco de agua ahora se dijo levántate y come largo camino te espera con esta comida 40 días imagínate y caminó 40 días sin comer nada Dios ve aleluya Dios aleluya ¿quién vive? Cristo y a su nombre ya escuchando estas cosas ¿cuántos quisieran entregar su vida a Jesús? ¿cuántos quisieran decirle Señor ahora me convierto a ti para ser tu hijo levanta su mano ¿cuántos quieren arrepentirse? ¿a quién quiere entregar su vida Señor? levante su mano atrás hay una señora ¿qué más? levante su mano el que quiere arrepentirse yo le bendiga ya levante su mano todos vamos a orar vamos a orar voy a orar una cena de oración por todos y junto conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones Señor Jesús límpiame mi cuerpo mi alma mi espíritu Señor Jesús yo te entrego mi vida a ti y te recibo como mi único salvador de mi alma Señor Jesús ten misericordia salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Amén Aleluya que el Señor lo bendiga hacia adelante ahora ya tienen a Cristo usted va a orar Dios lo va a escuchar ya yo le invito para que se preparen se bauticen quieren bautizarse anótese su nombre en la librería y vienen el lunes para darle su ficha bautismo porque las fichas ya entregué el lunes el lunes 22 entregué la ficha pero las inscripciones para bautismo todavía están abiertas todo este mes de julio agosto ya hágase anotar para su bautismo y venga venga los lunes para darle la ficha bautismo ya acá no se bautizan por bautizales no acá tenemos que adoctrinarle tenemos que orar por usted para que se bautice conforme a la palabra de Dios espero que entiendan ya y yo voy a orar para que siga adelante que Dios lo bendiga tomen asiento siéntense que Dios lo bendiga y yo voy a orar